¡Suscríbete al canal! ¿Quisieran ir a un partido de fútbol? A ver, nada más es muy fácil, para que esto no sea tan tan fácil, algún jugador para que se puedan llevar un pase doble para que vayan este día a la inauguración. Daniel Cisneros. Canales. Leandro Rodríguez. Ok, bueno, va, tuvieron suerte, porque son los titulares. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, porque ahorita creo que están como en horas libres, entonces vamos a ver con algunos chicos. Hola chicos, ¿tienen clase? No. Oigan, ¿les gusta el fútbol? Sí. ¿Quisieran ir hoy al partido de Navarralda, Lebriches, Oaxaca? Sí, estaría padre. No tenía boletos. Pues eso no es problema, porque nosotros traemos boletos para regalarles a ustedes, solo nos tienen que decir, a ver, algún tip para cuidarse, algún tip de salud. Tomar dos litros de agua al día. Hacer 30 minutos de ejercicio diario. A reducir los alimentos procesados y no comer carbohidratos. No comer carbohidratos. ¿Tú? Y, pues, aparte de hacer ejercicio, alimentarte sanamente y no comer mucha comida que hay que hacer. Súper. Y, pues, vamos a ir esta tarde al partido de Navarroda. Yo pensé que iba a hacer. Que digas. ¡Guau! Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver. Chicos, ¿les gusta el fútbol? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Quisieran participar para ganarse algunos pases dobles para ir al partido de Navarralda esta tarde? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Apoyan a Alegría de Oaxaca? Claro. De obvio. Sí. A ver, dígame un jugador. ¿El nombre de un jugador o un consejo de salud? Daniel Jiménez. ¿Canales? Canales. Ok, Jiménez. ¿Algún consejo de salud para todos los que nos están viendo? Una alimentación saludable, ejercicio y... Tomar agua. Ajá. Tomar agua y... Pues, ¿qué es lo que nos da? Jim, todo eso. Oigan, un mensaje que le quisieron dar a toda la ciudadanía oaxaqueña para que apoye a los alembrijes de Oaxaca. Pues, creo que es importante apoyar a los alembrijes porque pues son como una identidad que representa la cultura oaxaqueña, no tanto como en la base cultural, sino en la parte de deporte, entonces es un ámbito que le falta mucho para explotar y que tiene que darnos bastante, la verdad. Aparte considero que todos los bojoqueños nos debemos de ser orgullosos por tener ese gran equipo y pues apoyarlos más que nada. Bueno, pues ahí está chicos, muchísimas gracias y los esperamos esta tarde en el templo alebrije en el partido inaugurante. Ay, muchas gracias. Voy a llevar a mi novio. Bueno, pues nosotros vamos a seguir regalando más boletos esta tarde. Pues nos encontramos ahorita con el maestro Juan Alberto y con un alumno, Fagi, que quieren participar para llevar sus boletos para el partido de esta tarde, así que la pregunta es muy fácil. ¿El nombre de nuestro director técnico? Creo que es Alejandro Férez. Alejandro Férez, correcto. Y a ver, ¿un jugador que haya anotado un gol en la final de apertura 2019? Ah, fue Leandro Rodríguez, que es delantero de Alebrije. Súper bien, pues bueno, entonces se han ganado sus boletos, así que los esperamos esta tarde en el templo alebrije. Gracias. Seguimos regalando boletos para el partido de esta tarde a Alebrije en Oaxaca y nos encontramos con otros chicos que aceptaron participar en nuestra dinámica y la pregunta es bastante, bastante sencilla. A ver, ¿cuál es el nombre de nuestro presidente del club? ¿Jones? Exacto, correcto, muy bien. Así que te has ganado tus, Fagi, los dobles. Muy bien. Y a ver, una Fagi, ¿el nombre de algún jugador? El que sea. ¿Escar Alapicu? Correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias por participar. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los universitarios que decidieron participar en nuestra dinámica y nosotros los esperamos en el templo alebrije para que nos acompañen durante toda la temporada. Nosotros somos Alebrije TV y nos vemos hasta la próxima. Notes. Plus. Max. 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 ¡Suscríbete!